Hola, estamos para compartir. Sil Romero. Y Pato Bruza. Hoy estamos con dos galanes. Diego Leverone. Y el señor Arlequín, desde Panamá. Chau, chau. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal, princesa? Hola, Diego. Un placer, un placer. Igualmente. Fiesta, fiesta cósmica. Fiestón. Qué lindo estar acá. No se hagan los tímidos porque estaban diciendo de todo. Diego, contanos qué estabas diciendo de Arlequín. Bueno, que este Arlequín yo lo conocí de casualidad porque me bajaba mucha información de que había otro ser que estaba muy conectado trabajando conmigo. Y un día me llegó un videito de Arlequín y empezó a hablar de un montón de cosas y dije, pero yo lo conozco a este tipo. ¿De dónde? No puede ser. Entonces ahí empecé a trabajar con mis guías. Me dijeron, este viene trabajando con vos de hace, pero, mil vidas. ¿Y quién es Arlequín? Dije yo. Nada, cuando me dijeron. Arlequín es un picarón, me dijeron. O sea, a él le gusta pisar las baldositas negras y algunas blancas. Dice, pero no sabés el corazón que tiene ese tipo. Porque, de verdad, cuando él dijo una vez, yo estuve en la programación de este simulador, yo dije, pero ¿cómo puede ser esto del simulador? Y él estuvo ahí, de verdad, porque viene, mirá, este simulador, que es el que estamos nosotros, después arriba viene la fuente y arriba de la fuente está el arquitecto. Entonces ahí está el constructo del cielo, o sea, lo que yo le llamo la compañía del cielo. Y a que no sabés a quién ayudó a construir esta realidad. Ese señor con sombrero que tenés ahí, de verdad, fue programador, de verdad. En serio te digo, ¿eh? Pero como era así, estaba un poco aburrido, le dijeron, che, Arlequín, porque este viene de Sirio, de A, porque es de amor, ¿te viste? De la parte A, la parte más grande de Sirio. O sea, en una de sus bajadas. Lo que me llevó a mí. Ahora, Arlequín después me va a decir. Entonces, le dijeron, che, Arlequín, ¿qué hacemos para poner un poco de pimienta? Y metamos un poquito de esto y de aquello, y ahí está, ¿viste? Se empezó a hacer todo esto, esta programación. Como se hizo media complicada, después, dijeron, bueno, bajen ustedes. Vos andás a tirar unos mensajes, Arlequín, que arregle todos los chistes que anduvo haciendo. Y ahí se pasó para las baldosas blancas y dijo, bueno, arreglamos todo en dos minutos. Eso es lo que me bajó a mí. ¿Qué opinas de todo esto? Porque dieron tu origen, te das cuenta que ya te pusieron ahí. Bueno, bueno, yo ya dije en alguna entrevista que yo había participado en la creación de este simulador. Y que hay una ley cósmica que me obligaba a yo probarlo también, ¿no? O sea, no podía meter al resto de los seres aquí en este simulador y yo no participar en él. O sea, no podía hacerle a nadie lo que no quiero para mí. Y entonces, pues, me vi obligado a entrar en el simulador. Pero sí, sí es cierto que participé en la creación de este maravilloso experimento. Se te fue la mano, ¿eh? Porque te dijeron, ponele un poco de picante. Y Arlequín dice, metámosle un poquito de esto, un poquito del otro. Y si está aburrido, le metemos esto. Le decían, Arlequín, pará, se te va a ir la mano. Y ahí está, mirá. Ahora lo mandaron a arreglar todo lo que hizo. Arlequín, ustedes ya habían estado en contacto con Diego. La gente también pedía verlos juntos. ¿Qué es lo que hay en común que los atrae, Arlequín? Primero te lo preguntamos a vos. Del mensaje de Diego, de la energía de Diego, de esto que trae para compartir. Bueno, yo veo que Diego está ya comenzando también a recordar. Creo que es un ser que también está aquí con un propósito de comunicación. De contar lo que recuerda. Porque en eso estamos todos, ¿no? Vamos recordando, vamos tomando conciencia, vamos despertando. Y creo que el propósito es, pues, contarle al mundo cómo funciona esto, cómo sucede. Quienes nos hemos ido conociendo en otras vidas, cómo vamos coincidiendo. Y contarle a la gente el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Que se pueda comprender mejor la naturaleza de la realidad, que es de lo que se trata, ¿no? Porque nos han vendido de que esto es la realidad, cuando en realidad no lo es. Estamos en una simulación, estamos en un experimento. Muchos de nosotros hemos sido co-creadores en este experimento y estamos ahora, pues, digamos, ayudando a los más rezagadillos. En el fondo nos sentimos un poco mal, ¿no? De ver lo mal que lo está pasando la gente. Y, bueno, pues, entonces ayudamos un poco. Se trata de hacer el camino más ameno, de que no sea tan dramático, que no se lo tomen tan en serio, ¿no? Como ya he dicho, es más de una ocasión, ¿no? Y no quiero con esto hacer un llamamiento a la irresponsabilidad, pero sí un llamamiento a que no nos creamos todo lo que vemos, a que sepamos que todo es más una broma. Esto es una broma en la que tiene mucho que ver el sentido del humor. Entonces, por eso hago uso de los chistes, hago uso de alguna ironía, ¿eh? Como cuando me ha dicho que quería ir a ver al Papa, ¿no? Digo, yo para ir a ver al Papa tengo que ir con mi Rosario. Rosario ahora llega, la ha invitado a comer a Rosario. Claro. Sí, pero yo porque era todo como un acuerdo, ¿viste? Como yo soy mensajero, y vos viniste a arreglar el juego, entonces dijeron, bueno, cuando los encontremos, vos le bajás los códigos Arlequín y vos me despertaste en un montón de cosas que tiraste, que digo, yo esto lo recuerdo, pero como si fuera ayer, y cuando me empezó a bajar la información, estos flashes solares, como venían diciendo ustedes, hacen eso, activan los códigos, porque yo en un montón de libros escribí que somos gotitas en el océano este de la existencia. Entonces, cada gotita contiene toda la información. ¿Y cómo la activás? Con los talleres, con los flashes. Ah, hice el taller que hiciste Arlequín, me encantó. ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, lo hice. El de traer las memorias. El de rescate. El de desprogramación. El de rescate. Nada, lo había comprado para Meli. Mirá, se asustó Arlequín y se fue. ¿Por qué Arlequín? ¿Viste lo que es el taller ese de rescate? Buenísimo, me encantó, me sorprendió. Porque si bien dice muchas cosas que yo ya sabía, está bueno recordarlas porque... De hecho, ese día no pude dormir, bajé un montón de infos que ahora le iba a decir a Arlequín a ver si le resuena algo a él, porque son mensajes para él. Además, el método, realmente, el método, aprenderlo para tomar la herramienta y hacerlo en lo cotidiano, es fabuloso. Es como una cirugía láser, así, va al trauma, al momento. Sí, y lo que tiene de bueno, que me encantó, es que es simple. Yo estaba preparando un taller con un montón de imágenes, con un montón de cosas, y la verdad que vi lo que hicieron y me encantó. Es lo que le gusta a la gente, una persona hablando de una técnica y te la hace hacer cuando la haces, estás practicando directamente ahí en el taller. Así que me encantó, me encantó, de verdad está súper recomendable. Vamos con un paso adelante, con ese taller, ya lo practicaste, es para siempre. Nosotras en eso somos bastante pretenciosos, acá está, en cada taller nos gusta esto de poder tener la experiencia, eso es la diferencia entre una entrevista donde tenés información, a un taller donde te pones en la experiencia. Y realmente, acá estamos, querido. Sí, se me fue la señal un poco porque he tenido que reiniciar. Hizo el taller de rescate y de desprogramación, y estaba hablando de eso. Muy bueno, me encantó, porque si bien es todo lo que yo vengo hablando en los libros y en el canal, yo estaba preparando, no lo mismo, pero un tallercito con muchas imágenes, con muchas cosas, y me encantó como lo diste porque sos vos hablando, explicando, y lo fui haciendo a medida que lo dictabas. Bárbaro. Es más, le decía a las chicas, no pude dormir esa noche porque yo bajo mucho de noche. Cuando todos duermen, es como que hay una armonía, sobre todo a las 3 de la mañana, la bajada ahí de energía, y ahí conecto. Me llegaron un montón de cosas. Mirá, me llegó para darle quimia, anoté para no olvidarme. Que cuando nos encontremos en algún momento en este constructo, tenemos que... Y nos trajeron en Buenos Aires, en el taller de... Pero esperá, esperá, que esto es más grande, esto viene de arriba. Que hay un lugar que se llama Tropicalia, en República Dominicana. Ahí tenemos que estar unos días que nos va a llegar una información. Hay que hacer como una limpieza energética. De ahí hay otro lugar en África que hay una planta que se llama Iboga. No sé, yo ni la conozco. Bueno, ahí en ese lugar, cuando lleguemos, nos van a bajar los códigos de la cantidad. Porque me dijeron mis guías que si vas para abajo, en los códigos... ¿Cómo se llama el lugar, Diego? En África, Iboga. Ah, la Iboga. Sí, Iboga, sí. Iboga, eso es una planta. Sí, la conozco. Tenga un programa la semana que viene con la Iboga. Bueno, mirá, a mí lo que me dijeron los guías, lo que me bajó es lo siguiente. Es que hay una dosis exacta donde vos bajás los códigos. Si pones menos, te quedás dormido. Y si pones más, te quedás re loco. Y de ahí es como que baja toda la información para lo que sigue. Sí, tiene mucho que ver con Egipto. Todo termina en Egipto. Así que es como... Se vienen cosas muy grandes. Seguramente vamos a viajar en algún momento con Arlequín a Egipto. Porque hay una entrada que tiene que abrir él. Y yo puedo activar muchas cosas que le van a servir y viceversa. La entrada al Efinge se hace a través de dos corazones sincronizados, limpios y puros. Y, por supuesto, este señor tiene la llave para abrirla. Está dentro de su ADN. Es la vibración. Él con la intención puede abrir. Así que ahí tiene un gran trabajo mi amigo Arlequín. Ya lo sabía él. Es como que está grabado dentro de él. Pero bueno. ¿Qué decís Arlequín de todo esto? Sí, tengo un programa con la Iboga y con el Baobá. La semana que viene con Carlos Costa del canal Arte Oasis. Vamos a hacer un programa hablando de las plantas africanas. Y vamos a hablar del Baobá, del aceite de bambú, de la Iboga. Que la Iboga es mágica, ¿no? La Iboga hace mucho tiempo que ando detrás de ella. Y, de hecho, quiero empezar a hacer terapias con la Iboga. Pero, claro, hay que localizarla aquí en América o traerla de África. Entonces, estoy pendiente a ver cómo lo hago. Claro, claro, claro. Ahí me bajó como que hay un gramaje exacto en donde activas. Es como un proceso. Bueno, son 27 gramos las mujeres y 29 gramos los hombres. Es la dosis correcta. Pero tampoco tiene sobredosis. O sea que se puede ir experimentando. He visto casos de gente que se ha tomado 400 gramos. Y, sí, no hay ningún tipo de problema. No hay sobredosis. Entonces, bueno, se puede ir calibrando cuál es la dosis correcta para que te bajen los códigos. De hecho, con la Iboga te puede bajar, yo que sé, cualquier cosa. Porque, desde luego, es potentísima. Yo la tomé en Sierra Leona. Ya la he tomado, la Iboga. Pero no tomé la raíz, que es lo que se suele tomar. Lo que tomé fue el fruto con la semilla. Y, bueno, fue bestial. El choque que te da es bestial. Guau. Es como un activador, vendría a ser, ¿no? Un activador natural. Sí, sí, sí. Digamos que está todo en la naturaleza. Lo tenemos todo al alcance de nuestras manos. Y ahora se empezaron a revelar y volver al origen, ¿no? Recuperar todos estos activadores. Tampoco sabemos mucho de qué. ¿Qué es todo esto que nos activa? Bueno, según mi percepción, y después que diga Arlequín, porque, mirá, no es muy difícil canalizar. El problema es que, como ustedes decían, hay dos fuentes para canalizar. Está el éter electromagnético y está el otro. Los dos están permitidos por la fuente. De hecho, por eso hay luz y oscuridad. Es como una sinergia. Ahora, vos te das cuenta, como un montón de veces dijeron ustedes, cuando te conectás con el falso éter, viene miedo, viene... De arriba no viene nada de eso. Estás en paz, como estamos ahora, entre amigos, hablando desde el corazón. Entonces, los que meten miedo, los que asustan, están más conectados con el falso éter. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, ya cuando ves que te llega la info buena, vos empezás a activar códigos, como decía Arlequín, y eso te trae información. Los flashes vienen a hacer eso. Activan códigos que están encriptados en el ADN, y de ahí vas recordando. Y es simple. Después tenés que escuchar al corazón. Hay mucha gente que me dice, ¿podés canalizar por mí? No, eso es algo interior, si la verdad está dentro tuyo. Y en realidad, ¿sabés lo que es canalizar? Son ajustadores de pensamiento que te tocan y te hacen llegar los paquetes cuando estás preparado. Pero son guías de luz, porque vos sentís que ahí comprendiste todo. Es todo lo que vienen hablando ustedes, y yo, estamos hablando todo el mismo idioma, con diferentes palabras. Por eso cuando me dicen, Arlequín, ¿cómo te convenció? Porque Arlequín es un tipazo, lo que pasa es que te asusta porque te dice, están todos sufriendo, y se ríe. Y vos decís, uy, se está riendo, ¿no? Porque le pone buen humor, porque de verdad, esto es como un juego. Pero la gente se asusta. ¿Cómo no te va a asustar? Mirále la cara. Se te pone cara de malo con los bigotes, esa barbita, el sombrero, todo negro, asusta. Es que vino en un montón de vidas como hechicero, Arlequín. Entonces, en las vidas pasadas, era un hechicero, pero poderosísimo, ¿viste? Como el Doctor Strange, así, pero como más jodón, ¿viste? Entonces venía, no sé si se puede decir jodón, pero venía así, él es pícaro, le gustaba así, decía, ojo con lo que te va a pasar. Y te asustaba, decía, nada, era un chiste. Entonces vos, sí, uy, Arlequín, ¿qué pasó? Y la gente se, como que no, no caza. Pero bueno, él se divierte porque sabe que es un juego. Y ya terminó, encima. De verdad, no está mintiendo. Ya terminó. Lo que estamos haciendo ahora es, como nosotros venimos del futuro, un montón vinimos del futuro. Entonces, lo que estamos haciendo es reconstruyendo este pasado para que no se termine tan rápido. O sea, esa es la onda. Pero ya se ganó, o sea, ya la luz ganó. Ya desconectó. Diego dice, el juego terminó. Game over. ¿Terminó para todos el juego? Alequín. Alequín. ¿Escuchás? Estoy, estoy aquí. El juego termina para todos. Lo único que no todos pasan al próximo metaverso. O sea, estamos haciendo un paso de nivel. Estamos subiendo un nivel más, algo un poco más creativo, un poco ya más donde vamos a experimentar lo que hemos aprendido en este metaverso que dejamos atrás. Pero para los otros, ¿no? O sea, para los que no despierten, pues ellos van a continuar en este juego hasta que llegue el 2080, que es donde la línea de tiempo se destruye. En el 2080 esto se destruye. En el 2080 es cuando ya el videojuego colapsa. Y ahí, pues, bueno, los que no hayan pasado al otro lado, en la línea de tiempo correcta, en el 2039, que es donde está el pase, el pase a la otra línea lo vamos a hacer en el 2039. Todo esto es una preparatoria, una preparación para en el año 2039 que ya estemos todos en la misma línea de tiempo, en la correcta, que es la que tiene futuro. Es lo que cantaba Madonna en el 2019, ¿no? La canción esta de Futcher, que se llama en inglés, Futuro. Y la he recomendado muchas veces que escuchen la canción porque ella es una sacerdotisa de la oscuridad y lo que está es avisando. Ya sabemos que siempre los oscuros avisan, ¿no? Y en esta canción, pues, lo dice muy claro, ¿no? Que no todos pasarán, que no todos aprendieron del pasado, que no todos perdurarán. O sea, hay un cambio de línea de tiempo que en el 2039 y desde el 2039 habrá una parte de la humanidad que serán los que hayan despertado, que se irán hacia el año 2100 y entonces continuarán en esa línea de tiempo, tendrán futuro. Como dice la canción de Madonna. Y luego están los que no puedan dar el salto en el 2039, se irán hasta el 2080. En el 2080 la línea de tiempo colapsa, desencarnarán todos y entonces comienzan desde 1700. Es un bucle que llevan así como 8000 años. Es un bucle que va desde 1700 al 2080, colapsan, se vuelven a regresar a 1700, otra vez pasan por todo lo que ya sabemos, porque ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto, llegan otra vez al 2080, vuelven a colapsar, otra vez se van a 1700. O sea, dentro de este juego tienes dos opciones. O te pasas al futuro, si has hecho tus deberes, o te vas al pasado porque no tienes opción de irte al futuro. Entonces lo que hacen siempre los oscuros es que las armas que no consiguen trascender y irse al futuro, pues entonces se las llevan con ellos al pasado. Y obviamente lo que ahora conocemos como las familias estas que están controlando el mundo, Rocha y Rockefeller y toda esta gente, cuando se van al pasado, a 1700, pues vuelven a ser reyes con sus castillos, con sus capas, con sus caballos, y empiezan el juego desde 1700. Y ahora comienzan a evolucionar, pasan todo el tema que ya conocemos, el renacimiento, todo, llega el año 2000, empieza toda la historia y ahí es cuando continúan hasta ya el año del 2080, que es donde todo otra vez vuelve a colapsar. O sea, llevamos 8000 años de esa manera. ¡Qué plomazos! ¡Qué plomazos! Claro, si podemos evolucionar, pasar de nivel a otro juego. Claro, lo que pasa es que hay que entender algo. Mirá, hay muchas personas que creen que están despiertas como estábamos hablando el otro día, pero no están. Ponele. Me llegaron un montón de mensajes, como decimos en el otro video, y porque tiene tatuajes, y porque quiere ir al papa. Hay un montón. Mirá, ¿sabés qué es lo que realmente se vino a hacer? Es decir, seres muy civilizados entraron en el pasado desde el futuro para ver si podían crear esto de nuevo. Entonces, tenían que trascender. Pero era como dice Arlequín, estamos muchas razas conviviendo. Entonces, hay que ver si cuando se haga, como dice él, que se muestre la realidad, que conviviste con una persona que era de otro planeta y que tiene otra forma abajo del traje, este biomolecular, hay que ver si te lo bancás. Porque, de verdad, si no te bancás a una araña o no te bancás a un cocodrilo, un lagartito, imagínate que si te das cuenta que él al lado tuyo era un lagarto más grande metido dentro de una funda de carne, vos decís, no te puedo creer. Claro, hay que trascender. Y como los primeros que vinieron eran los reptilianos, ellos modificaron un montón de cosas, como dice él, para manipular a ver si podíamos trascender. Y lo único que lo trasciende es el amor. O sea, es decir, bueno, te acepto como sos, no importa si tenés tatuaje, si me asustás, si te pones un sombrero. O sea, me estás tirando buena información, ustedes también. O sea, estamos la misma, aceptémonos. O sea, ¿qué importa? Un pelo, un tatuaje, de dónde vengo, si hablamos el mismo idioma. Y de verdad, es como dice él, informar y ustedes lo mismo. Es tratar de juntarnos, porque la información es la misma, hablada a diferente idioma, pero ahí vamos. Pero cuesta un montón, ¿eh? No, porque Arlequín dijo que los tatuajes son malos. Para mí los tatuajes son sagrados, por eso los guerreros de la antigüedad se tatuaban. Y cada uno de los míos tiene un significado que me hicieron escribir los libros. Entonces, estamos tan, tan predados que me quedaba dormido. O sea, quería escribir algo y me olvidaba la semana. Entonces me empecé a tatuar y como una película que te tatuaba. Pero, ¿qué te voy a decir si Arlequín ya lo contó todo? De los parásitos, ya contó todo, no me dejó nada para contar. Así que ahí voy atrás, contando lo que me dejó. Bueno, yo con los tatuajes no tengo nada en contra de los tatuajes. Pero sí que he dicho en alguna ocasión que hay que tener cuidado porque todo tatuaje está emitiendo una frecuencia. Entonces hay que tener conciencia, hay que ser consciente a ver qué tatuaje te va a poner, ¿no? O sea, hay tatuajes que te están emitiendo una frecuencia negativa y otros que te la emiten una frecuencia positiva. Entonces, lo que no aconsejo es que la gente se tatúe sin saber lo que se está tatuando. Exacto, exacto. Y el peor, el peor que vendría a ser lo peor que nos pueden hacer es lo que hagan en los dientes. O sea, todo metal que tengamos en los dientes nos desconecta. ¿Por qué? Los dientes, que eso mucha gente lo sabe, tienen como el poder de ser antenas y cuando te colocan cualquier metal te desfasan, o sea, hacen una energía que no te deja superar los límites. Ahí ustedes en el taller hablaban del ser en el séptimo estado que hoy viene el octavo, el noveno. Arlequín, yo muchas veces lo veo y percibo su energía que está en el ocho, en el nueve, está casi en el cero y no quiere estar en el cero pero ¿sabes por qué? Porque tiene que hacer una limpieza de lo que a él le gusta. Ponele, no tiene que tomar café, se tiene que cuidar con la... Tiene que limpiar la funda que es lo único que le queda. Entonces Arlequín dijo, me queda un rato más, voy hasta el nueve y bajo, subo y bajo. Es que ya lo sabe, si venimos trabajando hace mil años juntos. O sea, él sabe, él cuando dice, bueno, ahora me limpio, olvídate. O sea, fue a Egipto, abrió las puertas y sacó unos fangotes de oro que hay guardados ahí abajo y se terminó. Está esperando el Saramajar, lo abrís vos Arlequín, está ahí abajo todo el oro guardado. Lo guardamos nosotros cuando vinimos al principio, porque te olvidaste. Ahí cuando vayamos, ¿sabes cómo abrimos todo? Ahí se pudre todo, van a ver. Y una bolsa con piedras preciosas que guardé en Loande antes de encarnar. Guardé casi un kilo de diamante y de esmeralda, rubí, lo escondí en Loande. Mirá, te digo algo, te digo algo, yo cuando nos encontremos, voy a buscar uno de los primeros cuadernos que escribí, que decía, en el momento que estés preparado, la tierra te va a entregar lo que ustedes habían dejado escondido para el momento exacto. Y ahora mirá lo que dice Arlequín. O sea, de verdad que hay mucho guardado de ese pasado. Que éramos nosotros mismos, pero en otro tiempo. Entonces dijimos, cuando llegue el momento correcto, vas a ver que va a pasar el tiempo y en algún momento nos vamos a juntar en Egipto, porque de arriba se arregla todo. Y vas a ver lo que vamos a hacer los dos juntos. Porque todo lo que le falta a él lo tengo yo y lo que yo olvidé lo recuerda a él. Así que es como que se va a hacer una sinergia de verdad buena. Parece algo de cuento, pero realmente fue así. O sea, antes de encarnar ya comenzamos a esconder nuestras cositas aquí para cuando nos hiciera falta. Y yo te quiero preguntar, y después a vos también, Diego, ¿para qué querríamos ese oro de las pirámides o esas piedras preciosas de los Andes? ¿Para qué las querríamos en esta 3D, Arlequín? Pues para poder interactuar. O sea, aquí todavía estamos hasta que no se salga de todo esto y hasta el año 2039 no vamos a estar separados. Pero aún así, del año 2039 en adelante vamos a necesitar recursos. Entonces, esos recursos se dejaron escondidos para cuando llegara la hora. Y no solamente recursos económicos, sino también tablillas con recuerdos, tablillas con fórmulas que nos harán falta, tablillas con información técnica que también nos harán falta. Y a esas tablillas, curiosamente, pues Diego, yo y otros se las fuimos dejando depositadas a los indígenas que están ahora en la selva. por eso ahora los indígenas cuando me han visto aparecer en escena ya estaba previsto que apareciéramos. Nosotros somos esos guerreros del arco iris que vendrían de los cuatro puntos cardinales y estos originarios, estos seres que están en la selva custodiando estas cuevas, ellos están custodiando este conocimiento que se les entregó. Ahí tenemos información técnica, información científica, recursos económicos, armas, naves, hay un montón de cosas que se les entregó para que cuando llegase el momento nos las devolviesen y somos nosotros los que sabemos pilotar esas naves, los que sabemos usar esas armas, los que sabemos qué hacer con esa información técnica, pero éramos conscientes de que se nos borraría la memoria cuando entráramos a jugar. Entonces, pues lo que hicimos fue depositarlo todo en manos de gente que sabíamos que iba a ser incorruptible porque a estos originarios les vale un grano de pimienta todo esto, ellos llevan su vida tranquila y ellos son los depositarios de ese conocimiento de que ahora no lo devuelvan cuando llegue la hora y eso es lo que nos va a servir para poder reactivar el mundo. De hecho, María, una de las tres Marías, ella dejó en Siria muchas naves, mucho armamento y muchos recursos. Esa es la razón por la que los oscuritos se quisieron meter ahí en Siria. Pero también hay una virtud de CAI, una computadora cuántica está escondida debajo de la cátedra de Toledo y hay otra nave también debajo de la cátedra de Toledo en España. O sea, se han ido repartiendo naves con armamento, con conocimiento, con tecnología, que es lo que nos va a ayudar después a reconstruir el mundo. Claro. Bueno, ahora hablo un poquito yo, te completo lo que dijiste. Sí, tal cual todo lo que dijo y vos preguntaste por qué. Porque en un futuro nosotros éramos remeros del Arca Sagrada cuando llegamos, en el principio de los tiempos. Por eso yo te nombraba el tatuaje de Anu. Estuvimos ahí en el principio con los Anunakis. Entonces los remeros sagrados eran esos tipos que tenían singularidad incorruptible. Los singulares. Los singulares. Entonces también tenían sus contrapartes que eran las mujeres, que eran las sacerdotisas. Entonces, claro, eran como iguales que iban generando más seres que descendían. Si se pasaban para el otro lado se hacían hechiceras y si no eran sacerdotisas y los otros se volvían brujos en vez de remeros sagrados. Así que se juegan los dos bandos como para tener experiencia de todo. Y lo que dice él es muy interesante porque mirá, hace un montón de tiempo que me vienen hablando de la terapia de orina que la gente... Porque dicen ¿qué pasa con los animales? Los animales están más despiertos que nosotros. Porque cuando toman el pipí en realidad están haciendo algo que les hace bien. Esa dieta que tenemos que hacer con Arraquín son tres días de ayuno, solo agua. Tres días con agua y una gotita abajo de la lengua del propio pipí que tuvimos nosotros, del de la mañana. Y los últimos tres días es solo pipí puro pero más cantidad. ¿Por qué el de la mañana? Tu cuerpo escaneó todo el envoltorio y lo que le falta te lo da. ¿Y sabés cómo lo vas a revelar Arraquín? Lo ves en un mes lleno de pelo, rejuveneció un montón de años pero hay que hacerlo. O sea, a él le gusta el café, le gustan todas las cosas buenas. Ella lo sabe. O sea, yo lo que estoy diciendo lo que estoy contando a ustedes porque él ya todo lo sabe. En esa vibración en la que tenemos que estar los dos se nos abren las puertas del cielo acá porque lo dejamos nosotros guardado. O sea, cuando te ven llegar tan alto de vibración ya te abren las puertas porque los que están guardando eso saben que solo entra esa gente la que vibra de esa forma. Así que esperemos encontrarme dentro de un buen rato que a mí también me gusta el café y la pizza. Así que dilatemos esto a requir un ratito. Bueno, yo estoy tomando pipí lo que pasa que no lo quería decir. No, ¿cómo no lo hacía? Si la gente se asombra. Tiene guayaba que está tocando. Tiene guayaba. Es como de verdad algunas personas se asombra porque si eso es mentira pregúntenle a los aborígenes de verdad eso ya lo hacían de hace mil años. Pero bueno. Me he curado muchas cosas con el pipí lo he hecho durante toda mi vida en el Centro Europa por ejemplo que se sube se baja mucho las temperaturas de frío los lagrimales se te llegan a quemar y la mejor cura que hay es con pipí con el mismo pipí te da en el lagrimal y se te cura mucho mejor que irte a pomada o a farmacia o cosas de esas. Fíjate que la naturaleza que es sabia que te entrega te escanea y lo que vos necesitas ¿dónde lo necesitas? ¿en el ojo? ¿una quemadura? Ponete donde tenés una roncha y vas a ver que pero claro tenés que tomar agüita el día que lo vas a hacer tenés que estar aunque sea dos o tres días un poco más limpio si lo vas a tomar más que nada porque tomarlo es corregir adentro y el exterior no pasa nada pero es así no hay secreto está todo en la naturaleza. Estás invitado Diego a cenar con nosotros al taller de maestría a la conferencia sobre el nuevo metaverso y después vamos a cenar con Arlequín el domingo 11 de febrero así que en Buenos Aires no tenés excusas querido No hay excusa Sí porque de verdad me habían coordinado para ir a ver al Papa pero porque yo estoy haciendo la fundación No digas que se indignan se indignan No pero yo sabés lo que quiero hacer porque mi papá me dijo mi hijo me dijo ¿qué querés decir con el Papa? Si vos estás haciendo la fundación yo quiero sacarme la duda porque yo no lo conozco y él sé que tenía una fundación entonces le voy a decir ¿vos sos el Papa bueno o el Papa malo? ¿vos sos el Papa blanco o el Papa negro? ¿Dónde está le Arlequín? ¿Dónde está le Arlequín? Te lo dejamos todo a vos Porque yo sé que está el Papa negro ahí al lado que es el que maneja el banco y todo pero entendés si yo hasta ahí El que manda de verdad es el Papa gris Claro Ese es el que tiene la aposta no la moneda en la mano digamos Correcto Claro Porque la gente a mí me dice viste no que es malísimo el Papa yo no puedo decir yo si conozco a alguien puedo decir pero viste uno dice que alguien ponele a mí me dijeron todo que Arlequín era malísimo a mí no me parece malísimo o que te asustaba o que todo te quiere cobrar de verdad pero pará yo quise hacer yo quise hacer un taller yo quise hacer un taller y si tengo que hacer un taller con Zoom y todo no lo podés hacer por menos de 40 dólares porque alquilar un salón de 500 pero yo porque yo investigué entonces cuando yo compré el taller de ustedes dije a ver porque claro y entendés vi todas las caritas todos felices ahí haciendo taller y digo loco vale la pena hacer esto porque es una herramienta para toda tu vida es así y te critican porque no conocen una vez que trascendieron el miedo decís bueno me la gasto en mí bueno ahí ya cambió todo porque ya elevaron la vibración y después ya se hacen todos los talleres el taller acorta acorta el camino es como es como algo que te subís arriba de alguien que aprendió algo y dice vení que te llevo un ratito y bueno dejame un poco porque tengo que pagar y tengo que hacer las cosas pero viste de afuera se ve no te quieren cobrar todo algunas cosas hay que cobrar porque la gente trabaja yo me pasa lo mismo que ustedes hago lo que puedo con lo que tengo y lo que puedo lo regalo pero hay un montón de cosas que si no no llegás así que gente que valora también que valora y que sabe que hay gastos que hay costos que hay secretarias que hay plataformas que hay cuestiones de sistemas de internet que se pagan que bueno en el caso de que ahora viene Arlequín hay costos de pasaje hay alojamiento y hay gente y también es lindo pensar en tribu de bueno lo traemos todos no son las chicas que lo traen traemos todos alquilamos entre todos este lugar para que venga entre todos pagamos el sonido como con el valor de la entrada estamos repartiendo los gastos y esto que queremos porque queremos estar en esta alta vibración de estar juntos en estos cuerpos físicos que tenemos hoy y disfrutarnos lo podemos hacer trayéndolos todos entonces es otra mirada que nos expande que es más generosa y que también es de tribu es entre todos estamos haciendo que esto sea posible no es quiero tomar lo que vos me das por lo más bajo que me lo puedas dar y invocando la miseria ¿entendés? nunca me parece que es en un corazón grande por supuesto que hay casos especiales por supuesto que atendemos casos especiales por ejemplo Cuba Venezuela tenemos en cada taller cupos limitados para gente que sea de una difícil situación que la vemos y la comprendemos pero después en esta matrix está el tema que las cosas tienen costo además de un valor pero tienen costo entonces lo podemos entre todos costear y nos liberamos y nadie carga de más y es algo me parece justo y que a todos nos engrandece sí porque me parece a mí no sé es mi percepción que estamos acostumbrados al cambio vos me das yo te doy pero el amor es otra cosa yo te regalo entonces yo compré el taller yo no te lo pedí yo te lo podía haber pedido pero lo compré porque me pareció que estaba bueno o sea hicieron algo bueno yo lo compré porque nada te doy lo que yo gano y me sorprendí porque me llevé a un taller mucho porque ya cuando vas sorprendido y cuando vas de buena onda todo te sorprende cuando vas me al predispuesto estos me sacaron plata me quieren cobrar ya entraste mal entraste con el pie izquierdo es como entraste en el intercambio y nada creo que se trata más de eso comprender de que todo lo que uno hace lo da de corazón y el valor claro un pasaje para que venga no sé lo que va a salir pero si sumás todos los gastos y a veces te quedás corto con lo que hacés porque terminás poniendo la tuya yo lo sé porque estoy de este lado así que está buenísimo y mirarle quién con el sombrero cuando lo vea le voy a dar un abrazo a ese tipo mirá que lo voy a reencontrar de verdad de verdad cuando él esté adelante mío que nos abracemos que se va a sentir mi vibración y va a decir yo te conozco de toda la vida pibe es que de verdad estuvimos ahí desde antes vamos a tomar agua hablen ustedes nos vemos pronto nos estamos viendo muy prontito muchísimas gracias hermosos a los dos celebramos estos encuentros sabemos que hay muchísimo para seguir expandiendo y bueno les agradecemos mucho bueno gracias a ustedes gracias Arlequín gracias Diego gracias Silvio y Pato se os quiere se os considera y nos vemos en la próxima nos vemos gracias nos amamos chau chau gracias